Recuerde que usted nos puede enviar todas las informaciones a través del 829-420-1245 y de esta forma mantener informada a nuestra audiencia, como por ejemplo hablamos de un accidente de tránsito múltiple que ocurrió en esta ocasión donde fueron afectadas varias personas, cinco vehículos afectados y las demás personas fueron heridas, resultaron heridas. Estos venían desde la empresa Barrigol, el mismo ocurrió en la comunidad de Las Lagunas, los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud de Maimón, se desconoce el estado actual de los mismos, además los vehículos involucrados son de empresas de transportes contratadas para dar servicios a los empleados de la Barrig. En el lugar se encontraban agentes de la Policía Nacional, la DGCEP, unidad del 911 también, produciéndose un fuerte congestionamiento en esta autopista.